Vamos ahora a hablar acerca de lo que es fuente y medio En el glosario, en la presentación, estuvimos hablando las definiciones de lo que es fuente y lo que es medio Bien, entonces aquí estamos viendo la comparativa o más bien los nombres de fuente y la categoría de esa fuente Entonces, por ejemplo, Google es la fuente y su categoría, es decir, medio, es orgánico Aquí vemos la segunda que es direct, directo Y la segunda, el medio, digamos que en este caso sí no aplica Directo es, digamos, ¿qué significa directo? Abrió una página o el navegador y escribió manualmente el sitio web o mi sitio web, para hablar puntualmente A eso es lo que nosotros llamamos directo Hay otras maneras también de identificar tráfico directo Es decir, por ejemplo, una URL en mi WhatsApp Digamos que Analytics todavía no determina que esa es una URL proveniente de la aplicación WhatsApp Así que, ¿cómo lo llama? Directo Bien, entonces no siempre directo es cuando yo lo escribo manualmente desde el navegador Sino también proveniente de otras plataformas a las que Google no llega a identificar Listo, entonces aquí estamos viendo las diferentes fuentes y los medios ¿Cómo Google los define? Entonces, nuevamente repito Google es una fuente y el medio o su categoría es orgánico Direct es directo y no tiene medio Esta que se llama mail.googleplex.com es una página referida y aquí lo dice, su medio es referido Otro, analytics.google.com es una página referida Google es otra vez una fuente pero en este caso el medio es CPC Es decir, que el usuario me encontró por Google tanto orgánico como en CPC En este caso, Google no alcanza a identificar proveniente de este tráfico 1582 usuarios Google no identificó de dónde provienen Otra que es la siguiente Partners y lo llamo como afiliado Afiliado digamos que es como una segunda como un nivel similar a lo que es referido Es decir, que yo puedo pagarle a un portal para una noticia acerca de mi página, etc. Y ahí lo podemos llamar como un tráfico afiliado Después sigue otra vez creatoracademy.youtube.com que es un tráfico referido Baidu que es tráfico orgánico Baidu es uno de los buscadores Si no estoy mal, creo que es de la India Y entonces aquí me muestra la cantidad de usuarios que tuvo a través de este buscador Baidu en la India DFA Entonces podemos determinarlo aquí que es un tráfico CPM o costo por mil impresiones Entonces, así que en resumen Google nos identifica de dónde provienen de manera puntual cada tráfico y hay algunos que no identifica Ahora yo quiero saber de manera puntual de qué red social provienen o de qué página web provienen o de qué tráfico referido provienen Bien, eso lo vamos a ver más adelante porque vamos a agregar unas configuraciones de más para ver estas métricas de una manera más puntual Aún así en la comparación o en la parte de fuente medio en la dimensión podemos ver entonces el tráfico que más proviene dentro de mi sitio web y el medio es decir, la categoría es decir, la cala de fuente medio incluso en la..." ". d ar ant